Algebra de proposiciones Aquí tenemos las leyes lógicas que son id en potencia que nos indica que P o P por ejemplo es equivalente a P y P y P también es equivalente a P y sea que tengamos varias veces P o P o P siempre va a ser P eso dice la ley de id en potencia La conmutatividad nos indica que si tenemos P o Q se puede escribir como Q o P también o si tenemos P y Q por la conmutatividad podemos escribir como Q y P o sea son equivalentes, es lo mismo es lo mismo, no le afecta La distributividad respecto de la I la O respecto de la I la O respecto de la I también la O respecto de la I respecto de la O o sea ambos se distribuyen ambos se distribuyen Sí, entonces tendríamos aquí P o Q aquí está P o Q y P o R P o R de esa forma se distribuye la I también se distribuye la I también se distribuye P y Q o P y R de esa forma la asociatividad bueno podemos operar por ejemplo aquí los dos primeros y operar con el tercero con R o también lo que es lo mismo podemos operar los dos últimos y luego operar con el primero P entonces es lo mismo es lo mismo es la propiedad no tanto con la I como con la O la identidad ¿qué nos dice? la identidad nos dice que P o falso es P P o falso es P y P y verdad también va a ser P ¿no? idénticos nos da lo mismo quiere decir con la O entonces y falso nos da P ¿no? con la I verdad nos da P también la absorción nos dice que P o verdad es verdad P y falso es falso ¿sí? la complementación nos indica que P o no P eso siempre va a ser verdadero y si tenemos P y no P eso va a ser falso la doble negación ya sabemos que es lo mismo ¿no? P la negación de verdad y la negación de falso son los opuestos ¿no? la negación de verdad falso la negación de falso verdad y tenemos la ley de Morgan que nos indica si negamos si negamos una disyunción entonces vamos a tener la conjunción de las negaciones ¿no? se niega a cada uno la O se convierte en I y si tenemos la negación de la conjunción la conjunción se vuelve disyunción ¿no? y la negación afecta a las dos proposiciones a P y a Q y la I se vuelve O bueno tenemos algunos ejemplos vamos a tomar por ejemplo este esto lo vamos a resolver aplicando todas estas propiedades ¿no? hay que aplicar todas las propiedades entonces ¿cómo lo vamos a hacer esto? vamos a aplicar las propiedades bien ahí está entonces este es ejemplo 1 bien a ver veremos cómo podemos hacer esto ¿no? aplicando las propiedades tendríamos lo siguiente entonces eh a o a y b bueno esto es este es bueno en otros textos otros autores lo llaman la absorción ¿no? y seguramente bueno aquí vamos a eh vamos a presentar dificultades por ejemplo a ver distribuiremos ¿no? ¿qué tendríamos? aquí tendríamos a bueno disculpe tendríamos a sí a o distribuimos ¿no? a o a sería ahí estaríamos aplicando la propiedad distributiva i a o b entonces hemos aplicado la propiedad distributiva seguimos a o a es i de en potencia a nomás sería ¿no? y esto lo lo copiamos nomás como está esto es i de en potencia i de en potencia ¿pero qué sucede? hemos vuelto casi a lo mismo ¿no? a ver seguiremos digamos que no sabemos esto y lo vamos a otra vez distribuir tendríamos a y a otra vez o a y b distribuimos ¿no? otra vez distribuimos pero a y a por i de en potencia nos va a dar a y esto copiamos nomás ¿no? esto es por i de en potencia ahora si se fijan ustedes hemos vuelto a lo mismo ¿no? hemos vuelto a lo mismo o sea que hemos dado vueltas ¿no? fíjense ¿no? aquí esto es lo mismo lo que teníamos originalmente ¿no? entonces ¿qué qué es lo que se cómo se tiene que demostrar esto? algunos como les digo esto lo toman como propiedad de la absorción y inmediatamente ya obtienen la conclusión me parece que es a la conclusión lo vamos a hacer nuevamente con a a ver lo haremos nuevamente espero que a ver así está bien el mismo ejercicio entonces ¿cómo lo haríamos? de otra forma ¿sí? ¿cómo lo haríamos? ya vamos a hacer lo siguiente entonces aquí bueno esta a podemos escribir como lo siguiente ¿no? a a podemos escribir así a bueno lo haremos con otro color así a o tenemos ¿no es cierto? por un lado y aquí por otro lado tenemos a y b ya está bien hasta ahí pero esto lo vamos a escribir de la siguiente forma a este a voy a escribir por identidad esto es bueno aquí aquí lo escribimos la o y esta o lo vamos a borrar bueno borraremos lo más de eso entonces tendríamos así a tengo que escribir en términos de así de i ¿no? o sea a y algo tengo que escribir para factorizar aquí a y si ustedes aceptan la palabra factorizar ya estaríamos aplicando la propiedad distributiva nuevamente ¿no? vamos a escribir que a es igual a a y verdad ¿no? eso ya sabemos por la ley de la identidad entonces esto es a y verdad se son iguales ¿no? o sea no estamos afectando en nada esto es a no estamos afectando en nada esta a lo hemos escrito como a y verdad nada más ¿sí? a y verdad hemos escrito entonces ya podemos aplicar la propiedad distributiva fíjense ahí ¿no? entonces tendríamos así es como factorizar a y factorizamos y que nos queda nos queda verdad o verdad o a b ¿no? entonces aquí se ha aplicado la propiedad distributiva ahora ustedes dirán ¿qué es lo que ha hecho? hemos aplicado la propiedad distributiva pero a la inversa ¿no? se puede ir siempre se puede ir pues de aquí por ejemplo aquí estamos viendo la distributiva vamos a ver no siempre se puede ir de derecha a izquierda ¿no? aquí no siempre se puede ir de izquierda a derecha mejor dicho no siempre se puede utilizar las leyes de esa forma ¿no? podemos utilizar también las leyes de derecha a izquierda ¿ya? porque son equivalentes es lo mismo entonces aquí si distribuimos esto si distribuimos a y verdad o a y b nos va a dar lo mismo que aquí ¿no? que lo que está ahí adelante arriba nos va a dar lo mismo por eso es que hemos aplicado la propiedad distributiva ahora esto aquí hemos aplicado la propiedad de identidad ¿ya? la propiedad de identidad hemos aplicado ¿por qué? identidad es que a hemos escrito como a y verdad ¿no? por eso es eso bien continuando entonces tendríamos así a y verdad o b verdad o b eso es absorción y va a ser solamente verdad ¿no? esto es por absorción ¿y qué nos dice la absorción? nos dice que un conjunto o verdad esto nos va a dar verdad ¿no? eso dice la absorción pero ahora a y verdad ¿a qué es igual? a a nada más ¿no? esto es por identidad identidad ¿ya? a y verdad a listo entonces efectivamente ¿no? esta esta proposición a o a y b es equivalente a a nada más entonces de esa forma se resuelven estos ejercicios de simplificación lo estamos simplificando ¿no? teníamos antes una expresión una proposición compuesta como esta y eso lo hemos simplificado solamente a nada más a ver veremos un ejercicio más un ejercicio veremos un ejercicio más a ver aquí está justamente el primer ejercicio ¿no? haremos el bueno haremos el inciso d inciso d a ver qué tal nos resulta ya tenemos eso aquí ponemos igual y ya está listo nos dicen simplificar simplificar siempre ¿no? la expresión siempre simplificar ¿ya? simplificar entonces tenemos que reducirlo ¿no? si nos dan esa expresión entonces tenemos que reducirlo simplificar bien a ver qué es lo que podemos hacer fíjense aquí tenemos P I Q luego tenemos aquí O P I no Q entonces aquí podemos factorizar P I ¿no? de estos dos aquí dentro de este corchete trabajamos dentro del corchete primero podemos factorizar con más exacto hemos hecho ¿no? factorizar P I y listo y veremos qué sucede ¿no? a ver haremos eso primero entonces tenemos aquí corchetes entonces les dije vamos a factorizar P I ¿qué nos va a quedar? en el primer caso nos queda Q en el segundo caso nos queda Moco pero con qué con qué conectivo con la O entonces sería Moco y listo esa sería la parte de corchetes O no P ¿qué propiedad hemos aplicado? distributiva nuevamente ¿no? distributiva hemos aplicado pero a la inversa ¿no? distributiva seguimos ¿qué podemos hacer aquí? aquí tenemos Q no Q esto es complementación complementación ¿ya? así que esto va a ser equivalente a P y Q no Q eso es verdadero verdad ¿ya? O no P esto es por complementación ¿y qué dice la complementación? la complementación dice pues si tenemos P o no P esto es verdadero pero aquí ustedes dirán pero aquí es Q ¿no? Q claro no necesariamente tiene que ser Q ¿no? no necesariamente tiene que ser P mejor dicho puede ser cualquier letra cualquier proporción PQRST etcétera en este caso es justamente dado con Q Q o no Q verdad P o no P verdad R o no R verdad siempre va a ser así con cualquier proposición bien a ver qué tenemos ahora P y verdad sabemos que eso es P ¿no? por por identidad entonces aquí hemos aplicado identidad ahora ustedes dirán por qué identidad bueno aquí a verlo veremos la identidad aquí está la identidad les voy a mostrar para que se convenzan ustedes mismos ¿no? identidad aquí está P y verdad hemos visto P y verdad es P ¿sí? P y verdad es P hace ya hemos visto la complementación aquí está P o no P verdad también ¿no? ¿sí? P o no P aquí está ¿no? en realidad es esta ¿no? Q o no Q verdad ¿ya? ahora P y verdad P y nos queda O no P pero P o no P ¿a qué es igual? ya sabemos ¿no? P o no P es igual a la doble complementación ¿no? es igual a verdad esto es verdad esto es complementación y listo ya está ¿sí? ya está eso no sería ya lo hemos simplificado entonces toda esta proposición larga es verdad verdad nada más las ¿sí? ya está